Considera injusto que los congresistas ganen $27.929.064 mensuales cuando el salario mínimo en el 2016 fue de tan solo $689.454. Cree que el trabajo que realizan los congresistas no vale lo que ganan actualmente. Esta información le puede interesar. Tantos senadores como representantes de la Cámara ganan actualmente $27.999.064 y la meta es fijar su sueldo en 20 salarios mínimos legales, unos $13 millones. Para esto, el comité llamado Referendo Congreso 2017 también promueve varios puntos que deberían tener claro todas las personas antes de firmar. ¿Qué busca la propuesta? Además de reducir el sueldo de los congresistas, se busca promover la renovación del Congreso mediante la condición de que no habrá reelecciones inmediatas. habrían otras restricciones. De igual forma, se busca eliminar beneficios tales como vehículos, escoltas, conductores, bono de gasolina y demás factores injustificados. ¿Cómo se puede lograr? Para lograr la convocatoria del referendo, el primer paso es recoger cerca de $1.9 millones de firmas en el periodo de seis meses, contando a partir del 22 de diciembre del 2016. Cualquier colombiano mayor de 18 años que esté inscrito en el censo electoral puede firmar. Una vez se validen las firmas por parte de la registraduría, el proyecto será representado para estudiar el Congreso en la República. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo trabajo día y noche y me gano el mínimo. No estoy de acuerdo. Ellos trabajan ocho horas, se ganan 27 millones, no es justo. Señora, ¿por qué? Porque imagínense, mientras un, por ejemplo, un campesino, todo lo que se quema, todo lo que se mata para ganarse un mínimo, que ellos ya haya sentado sin hacer nada y vea viviendo de renta de los pobres campesinos y de los labriegos, a mí no me parece. ¿Por qué hay personas que de verdad necesitan una parte del salario que ellos ganan para poder compensar lo que, pues las necesidades de la clase media? Eso pienso. En el día de hoy no estoy de acuerdo porque en la cual se está perdiendo mucha plata. Uno, primero, primero se están robando los impuestos de los colombianos y segundo, están paseando a costillas de uno. Entonces no estoy de acuerdo con el sueldo de ellos.